A mí me parece que la naturaleza es sabia, porque entre otras cosas tiene millones de años de evolución natural y al final las cosas terminan siendo de la mejor manera posible, con una velocidad de adaptación a las circunstancias, a los cambios climáticos, todo funciona como un mega reloj, pero los humanos tenemos nuestras propias leyes y nos ocurre decir que no, que está mal esto que hace la naturaleza, ¡uh! mira cómo se equivocó acá, yo no puedo creer que realmente la naturaleza se equivoque, más bien me parece que somos los humanos aplicando nuestro criterio, confiando demasiado en él, decimos, no, esto no es así, hay que hacer esto, y me refiero por ejemplo al tema de andar corriendo por ahí, gastando energía, no sé, porque sí, excepto los cachorros, yo nunca vi un animal corriendo porque sí, no sé tampoco por qué corren los cachorros, pero lo que sí sé es que en todo caso los que andan corriendo por ahí no son cachorros de humanos, más bien tienen algún añito más, ¿no? Entonces, ¿y por qué hacemos esto? Y bueno, no sé, porque se nos ocurrió, pero también puede ser que haya una explicación racional, porque yo digo, si nosotros para ganar dinero tenemos que hacer un gasto de energía, ¿verdad? Porque uno trabaja, de alguna manera vendemos energía, nosotros cuando vamos a trabajar, ya sea para nuestro propio emprendimiento o para otra persona, vendemos energía, y después cuando vamos a gastar, de alguna manera también, gastamos aquella energía que habíamos vendido, ¿verdad? El producido de la venta de la energía, ese dinero y energía son elementos comparables. Si uno anda por ahí corriendo porque sí, está despilfarreando el dinero, y quien dice despilfarre el dinero, dice compro cosas que no necesito, y ahí viene atrás todo el mercado de consumo, consumismo, y bueno, no sé, tengo, esos zapatos son preciosos, qué lindo. Tengo tres pares sin usar, pero bueno, es que estos son preciosos ahora, y si después se venden y no hay color y no está mi talle, no, los tengo que comprar ya, ¿por qué? Bueno, entonces, ¿qué hago? En lugar de hacer ejercicio despilfarrando energía, hago otro ejercicio mucho más placentero, que genera mucho menos dolor, molestia, pérdida de tiempo, que es gastar energía también, pero convertida en dinero. Y es así que nos encontramos participando en grandes jornadas deportivas, porque hay un 20% de descuento. Y ahí, que es fantástico, cumplí la mitad, las cosas no me sirven para nada, la otra mitad quizás las tenga que regalar, porque tampoco, bueno. Entonces, ¿qué es todo esto? ¿Será que está tan equivocada la naturaleza, cuando no nos impone un gasto de energía porque sí? No sé, a mí me parece que acá hay algún error de razonamiento. Me parece, no sé.